¿Cuántos años tienes haciendo ejercicio? Mira, bicicleta, pues no sé, la bici, sí, como unos ocho años o diez. Me iba a correr al campo militar número uno diario, una ruta de 30 kilómetros diarias, diarias. Pero aparte de subidas con los militares que ya sabes que... A bajar, a bajar, a subir. Y luego yo en mi vida había corrido y después de la campaña dije, bueno, no pierdo nada, igual soy un fracaso corriendo, ¿verdad? Y empecé con una entrenadora del ejército, 100, 200, hasta que me volví adicta. Josefina Vázquez Mota, candidata a la gubernatura del Estado de México. Héctor Jiménez Landín. En este proceso y haciendo una analogía precisamente a lo que acabas de hacer junto con el gobernador y los vecinos de esta zona, ¿en dónde se ve, Josefina, en esta carrera? En esta carrera, pues ya faltando muy poco a la meta. ¿En qué lugar? Claro, pues me veo como me vi ahorita, llegando a la meta, llegando... ¿En el primero o segundo o tercer lugar? No, en primer lugar, llegando en primer lugar y llegando acompañada de muchísimos ciudadanos, de millones de ciudadanos, Héctor, que hoy verdaderamente, y lo digo en plural, estamos hartos. Que mi gobierno, el que la haga, la va a pagar. Y los delincuentes, los corruptos a la cárcel y ustedes, las familias honestas, pues a trabajar, a vivir sin miedo. Josefina, en esta carrera rumbo al 4 de junio, donde pues todos los mexiquenses saldrán a votar por el próximo, la próxima gobernadora del Estado de México, hay varios que han hecho un llamado para que se bajen a otros candidatos y se unan a sus propuestas. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de este llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador? No, bueno, hablando de este personaje, quiero decir que no hace más que evidenciar nuevamente que es un autoritario, porque él no hace un llamado, él pone ultimátum. Y él dice, hasta aquí, si alguien quiere estar conmigo, y por cierto, de una absoluta incongruencia. En el año 2012, cuando tú también fuiste candidata a la presidencia de la República, había voces que decían que tu partido te había abandonado, incluso el propio presidente de la República en aquel entonces, Felipe Calderón, ¿hoy cómo sientes a tu partido? ¿Está unido al Partido de Acción Nacional? ¿Te ha acompañado el dirigente nacional de este partido, los gobernadores, como vemos en este momento? No, estoy totalmente acompañada y muy bien acompañada en el evento de ayer. Estuvo también, por ejemplo, Margarita Zavala, Luis Felipe Bravo, ha estado el presidente Calderón, incluso ayer en una lucha libre, que ha sido todo un éxito en esta campaña. Ya dijimos que le vamos a aplicar una quebradora a la corrupción y una Wilson a la inseguridad, para de una vez que se vaya del Estado de México. No, ha estado muy bien acompañada el presidente Anaya, ha estado permanentemente en esta elección. Por último, en nuestra parte, en esta misma analogía de la carrera, los árbitros o los jueces que tienen que estar revisando que esta carrera esté en buenas condiciones y que esté revisando quién hace trampa y quién está revisando que no haya ayudas por ahí, es decir, exceso de recursos. Claro. ¿Josefina, considera que las autoridades electorales están haciendo ese papel? No, no, no lo están haciendo, lo digo con enorme preocupación y con una gran inquietud, porque le pido a nuestro presidente Tave que nos acompañe, este PAN está unido, aquí del Distrito Federal están con todo, acompañándonos hoy de la Ciudad de México. No, la autoridad electoral y el PAN, reitero, creemos en la vida institucional, siempre lo hemos demostrado, pero no está haciendo su tarea, no está respondiendo. Por ejemplo, cuando se presentó la denuncia por estos cheques de Delfina, donde le quita el 10% a sus trabajadores, ella firmando los cheques, ella depositando el dinero en una cuenta personal, la autoridad no ha tenido respuesta. Josefina, ayer tu partido, el presidente nacional Ricardo Anaya y también la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, firmaron un acuerdo, llamaron a la unidad rumbo al 2018. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que qué bueno que se van construyendo alianzas que permitan fortalecer lo que viene en el 18, ya habrá tiempo de pensar en eso. Josefina, en esta misma analogía de la carrera, hay quienes dicen que Josefina está calambrada o está lesionada. ¿Tú cómo me viste a correr? Pues yo la vi completa. A ver, ¿qué tal corrimos? Pues como esta carrera, estoy no solamente fuerte, estoy decidida, estoy determinada, dispuesta a llegar a esta meta, ya nada ni nadie nos detiene, y menos este entusiasmo y este compromiso de la gente. Hay muchas amenazas, han amenazado a los policías, han amenazado a los maestros, han amenazado a los transportistas, ganamos esta carrera, la ganamos con fortaleza, corrimos todo, no hicimos trampa. Muchas gracias por venir aquí y a correr con nosotros también, Héctor. Qué linda, gracias. Gracias, Josefina. Muchas gracias. Claro.